¿Qué engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas decisiones? ¿Qué engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas decisiones? ¿Qué engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas decisiones? ¿Qué engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas decisiones? ¿Qué engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas decisiones? ¿Qué engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas decisiones? ¿Qué engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas decisiones? ¿Qué engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas? ¿Qué engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas decisiones? ¿Qué engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas decisiones? ¡German! ¡Gasito! ¡German! Con un corazón de carne, que de locuras se me guarde y no me aparente más de ti. Gracias por ver el video.